... Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Unas líneas nada más de lo que ocurrió esta mañana en San Salvador de Jujuy. Y hoy, otra vez, una marcha absoluta y totalmente multitudinaria. A ver, en un momento nos paramos nosotros en la avenida 19 de abril y eran fácilmente 7, 8 cuadras de personas marchando. Donde ya no solo están los docentes, sino se han sumado distintos gremios, distintas organizaciones sociales y hay inclusive instituciones de la sociedad civil también marchando. Me parece que esto tuvo un impacto muy fuerte en el gobierno, puntualmente en Morales, que luego de las bravuconadas de la conferencia de prensa, resuelve derogar con otro decreto, este decreto infame, este decreto que era una mordaza para los que querían hablar y un verdadero grillete para los que querían marchar. Evidentemente Jujuy, evidentemente Jujuy, le ha perdido el miedo a Morales y a sus bravuconadas. Por eso hoy también estuvo en la calle. Ustedes se acordarán cuando fueron las primeras marchas que venían prácticamente los docentes, nada más, que también eran otra multitud, y en medio de la marcha de los docentes, un camión pequeño, un camión que tenía adentro agua y frutas y verduras. ¿Quiénes eran? Eran los feriantes, los integrantes de la Feria Jujuy. ¿Por qué estaban marchando los feriantes? Por dos razones. La primera, expresaban su solidaridad con la causa docente. Y la otra cuestión, no menor, tenía que ver con esas manifestaciones, piquetes, pónganle usted el nombre que quieran, que le habían mandado desde algún poder a los feriantes de la Feria Jujuy para exigirles que vendan más caro. Así como ustedes lo están escuchando. Para exigirles que vendan más caro. ¿Por qué? Porque los jujeños, obviamente, cuidando su bolsillo, cuidando su bolsillo en esta crisis económica tremenda, buscan mejores productos y mejores precios. Y en la Feria Jujuy lo encontraban. ¿Cuál es la particularidad de la Feria Jujuy? Que no hay intermediarios. Porque es el propio productor que viene, ya sea de la quebrada o ya sea de los valles, con su camionetita, con su camioncito, con su producción, lo mismo que él cosechó a la noche o a primeras horas de la madrugada, llegaba a vender. Entonces, el jujeño encontraba fruta y verdura fresca y a muy buen precio. Y a muy buen precio. ¿Qué pasa? Cuidar el bolsillo de los jujeños le patea el negocio o el negociado a unos cuantos. Por eso, desde algún lado, mandaron a hacer esta suerte de piquete. Pero los feriantes de la Feria Jujuy resolvieron resistir y quedarse y ejercer libremente su derecho a comerciar. Ejercer libremente el derecho a comerciar. Aclaremos algo. Los feriantes de la Feria Jujuy no piden subsidio, no piden crédito, no piden nada. No piden nada. Tampoco piden el Estado presente, que el Estado presente sabemos que acá, en la provincia de Jujuy, es una verdadera calamidad. Estos feriantes piden poder vender sus verduras, ofrecérselas a los vecinos al mejor precio posible y de la mejor calidad posible. Bueno, pero como estas cosas molestan tremendamente a la política, resolvieron hacer esta ignominiosa manifestación. Hoy vamos a hablar de esto, porque nos va a acompañar la encargada de la Feria Jujuy. Me estoy refiriendo a la señora Claudia Marú. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que usted ha resumido en pocas palabras toda nuestra reseña, lo que vivimos el día a día. En la actualidad, con el temor, la gente esta que ha iniciado esta feria, en plena pandemia, con los riesgos que existían en ese momento, fue a pedido del gobierno que se inició esta feria, porque los mercados, las ferias de Perico, Monterrico, estaban cerradas. Se pedía abastecer a la provincia. Entonces, don José Antonio Balut, dueño de este predio, y el cual en este momento está realizando unas terribles inversiones para que los feriantes tengan un mejor espacio para su venta. Claudia, ¿por qué los pequeños productores, estos productores de subsistencia, ya sea de los vallos o de la quebrada, eligen venir hasta Jujuy y vender sus productos en la feria Jujuy? En un principio, justamente le digo, porque estaban cerradas las ferias de Perico y Monterrico, entonces, al ofrecérseles el predio, que es al cielo abierto, ellos deciden quedarse en este lugar, aparte de abaratar el costo de lo que es el combustible, y llegar más rápido, ¿no es cierto?, a la mesa del consumidor, porque mucha gente antes sabía ir a abastecerse a lo que es Perico y Monterrico, donde es que llegaban los productores, y bueno, ahora se les dio la alternativa de esta feria. Nos iniciamos como feria mayorista, porque justamente vinieron los productores del norte, más que nada llegaban de Humahuaca, Uquía, Tilcara, a ofrecer sus productos, y luego ya se fueron sumando la gente de Santa Clara y lo que es el ramal. Ahora, ¿cuántos feriantes tiene la Feria Jujuy? Tiene aproximadamente 300 feriantes, lo que es feria mayorista y minorista. ¿Y la mayoría de ellos es propios productores? Productores y la minorista, que son productores y compradores que adquieren también de los productores que vienen. ¿Ustedes lo obligan a los jujeños a ir a comprar a su feria? No, los invitamos. Cada uno elige el lugar donde desea ir y le quede más cómodo. Ahí está. Me quedo con esto, ¿no? Que cada uno pueda elegir, pero parece que hay algunos sectores de la municipalidad que no les gusta que las personas elijan. Entonces quieren, les encantan los monopolios. Fracasan todos por definición y máximo cuando está, entre comillas, Estado presente, ¿no? ¿Y ustedes van a resistir? ¿Van a querer seguir compitiendo de manera absolutamente leal contra otros eventuales mercados? No se trata de resistir y de competir. Esta gente lo único que pide es trabajar. Quiere defender su derecho al trabajo. No piden subsidios. Pagan lo que les corresponde. Imagínese usted que por ahí escuchamos algunas declaraciones de gente del mercado que decía que no pagamos impuestos. Se pagan las tasas y cánones que corresponden, pero ahora con este incidente no dejan que paguemos las tasas, porque según ellos sacaron una ordenanza primero y después salió en el edicto ya de que las ferias mayoristas no deben existir. Pero acá hay un derecho adquirido. Por supuesto. Las personas están hace años, ya da dos, tres años trabajando. Tres años y medio. El 20 de marzo del 2020 iniciamos esta feria y nunca nos dijeron no paguen porque no pueden existir. Así que sí, tenemos un derecho adquirido. Así que... No, pero además yo me pongo en el lugar del ama de casa, de la familia. Estamos con una inflación proyectada anual del 147%. Las manifestaciones que tenemos es porque los salarios no alcanzan. Entonces las personas lógicamente buscan mejor precio y mejor producto. Entonces, a ver, están atentando contra mi derecho como vecino de poder comprar bien y barato. Claro, correcto. Y vieran el sacrificio que es para esta gente. Lo que usted dijo hace un rato, hay gente de que arrienda un terreno o tiene un terreno. Son pequeños pobladores del norte. Como usted, no sé si viajó alguna vez por el norte, habrá podido ver como la gente cosecha sus productos, los siembra en el frío, en el calor cuidar. Y después de cosechar, a la noche hacen su viaje y vienen a San Salvador. Lo venden a la vera en la ruta, sus productos muchas veces. También, también. Y bueno, vienen acá, pagan lo que les corresponde. Imagínese usted también si viene gente de afuera para mover semejante camiones que tienen de papa, de cebolla. Son responsables encriptos y se los controla en la ruta. Y últimamente a la feria nos cayeron a controlar el Ministerio de la Producción, cayeron a controlarnos Senasa. ¿Qué controla? Bueno, Senasa decomisó, por ejemplo, como 30 cajones de bananas que trajo un productor que los adquirió. Según ellos, eran del Paraguay y que tiene algunos agroquímicos de que no están permitidos en Jujuy. Pero es que esa banana no vino directamente desde el Paraguay a Jujuy. Y pasó por varios trayectos y muchas veces, bueno, traen y los comercializan. Y controlaron eso, la municipalidad. Perdón, pero esa misma banana es la que se vende en la Mira Antebrau. Igual. Pero nos controlaron a nosotros. Estamos en la mira de todos y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién está molestando, Claudia? Eso quisiéramos saber, gente del mercado viene a vender en nuestra feria, ellos mismos lo confirman. Y dicen, nosotros permitimos que todo el mundo ingrese a trabajar, todos tienen derecho a trabajar, tenemos un espacio amplio, grande y todos, todos venden en esa feria. ¿A quién molestamos? No sé, a alguna corporación, a alguien que le molesta realmente que estemos, pero lo único que hacemos es trabajar. A mí me parece inaudito que le hayan mandado gente desde algún lado, y esto lo sigo sosteniendo, a exigirle que vendan más caro. La verdad que es hasta inaudito hoy por hoy esto, ¿no? Y mire, a veces la propia gente del mercado pretende que el productor les venda sus productos allí en la feria o cuando se los llevan al mercado al mismo precio que ellos compraban cuando iban a las fincas. Y no puede ser eso porque la cosecha es una cosa, el transporte, el traslado, el flete es otra cosa, entonces eso también tienen que entender. Y bueno, cada vez crece más esta feria porque se consigue precios al costo. Aparte, el verdeo que viene del norte es hermoso, fresco, la lechuga, la espinaca, las zanahorias, la cebolla verde, remolachas, todo eso, y el precio del costo. ¿Ustedes están teniendo algún tipo de diálogo con la municipalidad? Sí, en forma permanente. El administrador de la feria, junto al abogado, están en forma permanente dialogando con ellos. Bueno, espero que llegue a un buen puerto, ¿no? Estas conversaciones. A ver, ¿qué le pide la municipalidad y qué le dicen ustedes? La municipalidad nos dice que la feria mayorista no puede existir. No nos dan motivos. Ellos dicen que supuestamente las calles no sirven para esa actividad. Pero ustedes están a la vera en la ruta, digamos. Correcto. ¿No vienen por el centro los camiones? No, para nada. Es más, allí estacionan muchos camiones que vienen de Chile, de Bolivia, de Paraguay, y que se quedan estacionadas porque son calles amplias, anchas. Inclusive es privada la calle, porque en alguna oportunidad el dueño se la cedió a la municipalidad y hasta el día de hoy no la reciben. ¿Y la municipalidad le da algún servicio a ustedes? No, no. No tenemos servicio de la municipalidad. ¿Y a pesar de eso pagan? Se pagan todos los impuestos. ¿Cuál es el ánimo que tienen hoy por hoy los feriantes? De luchar por su puesto de trabajo. Además, estoy pensando en el pequeño productor que llegó de Maimará con su verdeo. ¿Qué siente hoy? Y una incertidumbre terrible de dónde va a vender sus cosas, porque imagínense, en Perico no les dejan ingresar, en Monterrico tampoco. Entonces, no saben qué van a hacer, qué va a hacer de ellos. Tienen una tristeza muy grande y una incertidumbre. Y son personas que si no hacen esto, ¿no? Producir su verdurita, venir hasta la ciudad a venderla, ¿a qué se dedican? De qué viven. ¿De qué viven, no? No sé, no sé de qué vive esta gente y tiene que esperar que la gente vaya a buscar sus productos a la finca. ¿Cómo fue la convocatoria para que vengan los pequeños productores a vender sus producciones acá? Y bueno, ante el pedido del gobierno en aquella oportunidad, se comenzó a buscar a los productores, ir a buscarlos a ellos, a sus fincas, que vengan, que tenemos una oportunidad. Y la gente tenía miedo, tenía miedo por la pandemia. Y bueno, se logró convencerlos, venían con sus barbijos, guantes, todo. Hay mucha gente que perdió familiares en la pandemia, trasladándose de un lado a otro. Y entre esos están los feriantes y cada uno tiene una historia diferente, algunas más tristes. Y nos gustaría que eso viera, que viera, no es nuestro ánimo pelear, nunca fue ese el ánimo, siempre el trabajo nada más. Esta gente trabaja de sol a sol. Cuando se retiran de las ferias, se van a sus fincas, nuevamente a cosechar, a llegar, a plantar. Ni siquiera salen a tomar un café al centro, o no salen a buscar ropas, a la moda. No, ellos son gente de trabajo. Me imagino que al margen de la pandemia, invitarlos a vender en un lugar nuevo, desconocido, también de haber generado algún... A ver, vamos despacito porque no sabemos de qué se trata. Sí, en un principio comenzamos con cuatro camiones. Recuerdo hasta los nombres de la gente que vino. Y uno de ellos, una señora muy conocida que es de Uquía, ella perdió el esposo y el hijo en la pandemia. Y ahora quedaron dos, tres mujeres, la esposa y las dos hijas. Y vienen, la niña maneja el camión, digo niña porque es jovencita, tiene 20, 21 años, maneja el camión y viene trayendo su mercadería, mientras la madre quedó ahora en el norte cosechando... Y es la que trabaja la tierra. Correcto. Lo que hacía el marido, lo hace ahora ella. Y fue una suerte de efecto cascada. Primero vino esta señora productora de Uquía, después otro productor vio lo que hacía la señora y empezó a venderse. Y se fueron pasando de voz la voz y así creció. Así creció. Usted vio lo que era la pandemia, que nadie podía salir y lo único que en ese momento podían hacer era vender no solo la verdura, después llegaron la mercadería, después llegaron artículos de limpieza, que se necesitaba mucho la lavandina, todo eso. Y de un día para otro el dueño vio que no podían estar en esas condiciones, en un suelo de tierra. Entonces, se puso a construir. ¿Qué es lo que están construyendo? ¿Cuáles son las comodidades que tiene ahí el feriante y el vecino que va a comprar? Comodidades tiene muchísimas. Tiene baños de primera, tiene pasillos todos de cemento, calles hechas, tiene cordón cuneta, que tiene un estacionamiento amplio y gratuito, dos estacionamientos. Y en la actualidad se están terminando de construir las naves para los mayoristas, para que tengan mayor comodidad tanto el cliente... ¿Qué van a ser? ¿Techadas? Están techadas ya. Ah, están techadas. Están techadas, ya están a punto de terminarse. Es grande la inversión. También se hizo en la actualidad un centro comercial. Y bueno, sigue construyendo, la verdad que... ¿Le pidieron plata al gobierno para hacer esto? No, jamás. El dueño trabaja solo con sus recursos logísticos y humanos. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque no muy lejos de ahí, hay un mercado que lo inventó la municipalidad y es un fracaso. Y se hizo con la plata de todos. Y es un brutal fracaso. No va nadie. ¿Puede estar molestando ese mercado? No, a ver, tampoco tienen la accesibilidad que corresponde. No sé cómo es que hicieron ese mercado en un lugar donde no es tan accesible para... Porque lo hacen los políticos, no las personas que entienden de esto. Claro. Si lo hubiera hecho una persona que entiende de esto, no lo hace ahí. Claro. Ahí lo hacen los políticos. Y bueno, ahí ya la verdad que no puedo opinar al respecto porque no conozco el tema. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Es la diferencia que el privado mete la mano a su bolsillo y hace la inversión de riesgo. Si le va mal, pierde plata. En cambio, cuando lo hacen los políticos es con la plata de todos. Bueno, yo les decía que tendrán que reinventarse, ver alguna otra circunstancia para que eso reflote, ¿no? Porque fue mucha gente, tengo entendido ahí, con alguna perspectiva de algo bueno y bueno, fue un fracaso. ¿Va a seguir abierta, Claudia, la Feria Jujuy? Va a seguir abierta la Feria Jujuy. Se están... Los abogados y el administrador se están encargando de que eso siga. Y bueno, salvo alguna otra decisión que tenga el gobierno municipal. Pero, ¿sabe qué? Ahí están los feriantes, que son los que eligen vender sus productos ahí y están los vecinos que eligen ir a comprar sus verduras y sus frutas ahí. Yo creo que ese es el gran capital. Claro, es vecinos, como usted dice. El mercado tiene sus vecinos, la feria tiene sus vecinos, los almacenes tienen sus vecinos. Yo creo que hay para que todos trabajen. No hay necesidad de esta situación de prohibir la feria mayorista. ¿Por qué fueron a la marcha de los docentes? Por dos motivos. Primero, porque, a ver, para acompañarlos a ellos en esta lucha, porque si a ellos les va mejor, cobran mejor, también pueden acercarse a nuestras ferias a comprar. Pero se vio una baja muy grande en este último tiempo, en todos los comerciantes. Y quizás el mercado entendió que nosotros estábamos quitando clientes. No, hubo una baja general. ¿Ustedes también bajaron? Nosotros también hemos bajado un poco las ventas. O sea, fue general. Entonces apoyamos a los docentes y todos los empleados estatales, porque creo que todos están en una misma situación. De acuerdo a ese apoyo, bueno, si tienen mejoras, nosotros también vamos a mejorar nuestras ventas. Esto es lo que plantean siempre, ¿no? El gran motor de la economía, motor, entre comillas, de la economía jujeña, es el salario del Estado. Correcto. Así es. Hay muchos empleados. Ahora, cuando usted dice bajaron las ventas, ¿tiene algún porcentaje más o menos de cuánto fue bajando? Y por lo menos un 40% seguro bajó. Es una barbaridad, ¿no? Es muchísimo. Es muchísimo. Y aún así esta gente sigue apostando a la feria, a venir a trabajar. Cuando viene alguna fruta o alguna verdura de otro lugar de la provincia, viene obviamente con un aumento considerable que tiene que ver con agroquímicos, con un montón de cosas. ¿Ese mismo aumento es el que viene la fruta y la verdura de los vallos, la quebrada? No tanto. No tanto. De afuera siempre viene la papa, la cebolla, que vienen con esos aumentos de acuerdo al clima también, ¿no? Que si llueve o si hace mucho frío no se puede cosechar. Entonces viene un poco más caro lo que es la cebolla, la papa, vienen de afuera. En cambio la gente del norte no aumenta mucho sus precios. Claro. Porque tiene otra lógica de producción, ¿no? Exacto. Más chiquita, no usa tanto agroquímicos. Exacto. Por eso la fruta y la verdura del norte tiene gusto a fruta y verdura. Tiene ese gusto a tierra. Ese gusto a tierra. Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos unos compañeros feriantes que están afuera apoyando este momento. Espero haberlos, como se dice, representado bien. Y que nosotros vamos a seguir luchando por nuestras ferias porque en algún momento les hemos sido útil y ahora resulta que no. No, pero... Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. A ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mientras la escuchaba la señora Claudia, me acordaba algo que comentamos siempre, ¿no? Bueno, hay algunos sectores de la política que cuando ven un negocio inventan una necesidad. No vaya a ser cosa que este sea el caso también. Dios mediante, nos vamos a juntar mañana y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy. Gracias.